Yeeeeeeeey, yeeeeey, ya, ay, aquí Riusplay en un nuevo gameplay de A5, Controlino, Tinback, Mondongo, hola, chicos ¡Hola! ¡Eh! Hay un Kraken ahí, hay un Kraken Oye, es verdad, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo No, que nos va a comer, yo no quiero que me comas Bueno, pues vamos a verlo de cerca, aunque sea ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué estáis, qué hacéis? Pero no te entiendes en medio ¿Qué hacéis? No te da jole mucha ¿Qué haces, Rius? Pero no te pares a ver el Kraken, que te va a comer Ya habéis volcado Se me habéis volcado Ya lo sabemos, tinta que eres muy bueno Ya voy al barco ¿Dónde va el pringao? ¿Dónde va el pringao? Que por ahí no ve, porque suena por ahí Está encima de un tentáculo del Kraken, el tonto Eh, eh, podemos llegar por los tentáculos Si, si, tentáculo Corre, corre Dejad atrás, dejad atrás Corre, corre, corre Ostras, ¿Pero qué haces? El último le come el Kraken El último le come el Kraken Hombre, Timba, no, si quieres te buscamos ¡No, no, no! ¡Ostras, qué pasa aquí! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se transforma el coche este? Oh, oh, oh A la F, sí, a la F Para tu culo ¿Cómo es? ¿Pero cómo está llegando el Timba? Yo no sé llegar, no sé nada He pillado el pulso ¡Eh! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¡A la X! ¡Es a la X! Es a la X Y el Mondongo se lo tiene callado ¡Es un tramposo! ¡Es a la X! ¡Vale, vale! ¡Se controla como los aviones! ¡Se controla como los aviones! Nos acordaremos de esto más adelante Cuando tengas que pedir ayuda ¡Huele a venganza! ¡Es un tramposo, eh! ¡The Tramping of Mondo! ¡Madre mía, que mola! ¡Estamos debajo del agua! ¡Está guapísimo esto, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y yo tampoco! Ahora nos transformamos otra vez, ¿no? ¡Suena el Kraken! ¡Suena los martillos del Kraken! ¡Es verdad! ¡Com, com! ¡Aaah! ¡Dejame que saque las ruedas! ¡Corre! ¡Saca las ruedas! ¡Saca las ruedas! ¡Ahí vamos! Oye, que Timba es el mejor jugador, eh! ¡Hombre! ¡Voy primero! ¿Trolinos? ¡Ah! ¡Timba, dale a la X! Sí, dale a la X, Timba, que te da propulsión En el suelo ¡Sí! Dale, dale, dale ¡Oh! ¡No! ¡Pero que me ha pasado! ¡Jajaja! ¡Está loco pringao! ¡Hasta loco pringao! ¡Hasta loco pringao! ¡Hasta loco! ¡Hasta loco! ¡Qué tonto! ¡Y le da el tonto! ¡Que se me ha quedado! ¡Hala! ¡Uy! ¡Hala! 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 ¡Qué pesado el Trollín este loco! Llego primero con vuestras trampas, Llego primero igual, eh! No, ya vemos, ya! ¡Curri, curri! ¡Saltos, saltos, saltos, saltos! ¡Ahora sí que sí! ¡Vola, volar! ¡Volar! 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 ¡No se puede volar! ¡No, no se puede volar, Timba, eh! ¡No vuela, eh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, no puedo hacer eso, wey! ¡Se me ha ido! ¡Vamos otra vez últimos por tontos! ¿Si? ¿Quién sea el último se lo come el crack? ¡No, yo no quiero que me coma el crack! ¡Yo quiero que me coma un megalodón! ¡Pas luego, Timba! ¡Que Trollino no para, eh! ¡Que Trollino no para! ¡Es el mejor jugador de 75! ¡Toma, hombre! ¡Para! ¡No pare! ¡Aaaah! ¡Que están ahí! ¡Que no quiero que me coma el crack! ¡Aaah! ¡Adiós, Trollino! ¡Venga! ¡El Kraken! ¡No! ¡El Kraken! ¡Ostras! ¡Me va a comer! ¡No cierren la boca! ¡No cierren la boca! ¡Otra vez al agua! ¡Corre, Trollino! ¡Corre, Trollino! ¡Activa esto! ¡Que no, que no! ¡Nooo! ¡Que me ha venido comido! ¡Me ha venido! ¡Trollino! ¡Trollino! ¡Me ha entrado agua! ¡Trollino! ¡A mi no me ha entrado agua! ¡Trollino! ¡Trollino! ¡Me ha entrado mucha agua! ¿Pero por qué no me acelera esto a mi? ¡No me acelera! ¡Que acelera! ¡Que eso sí! ¡Que super velocidad! ¡Ah! ¡Super caca! ¡Oh! ¡Una corriente! ¡Que yo no se bajar! ¡Que me he quedado arriba el tubo! ¡Adiós! ¡Que no se bajar! ¡Que no se bajar! ¡Vas a ser comido con el Kraken! ¡Me va a comer el Kraken! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Orahorahorahorahorah! ¡Ahí estoy pillando velocidad! ¡Ya estoy pillando velocidad! ¡Ahora sí! ¡No! ¡He chocado! ¡Muido! ¡Hay bombas! ¡Hay bombas! ¡Cuidado! ¡Si! ¡Pero yo las esquivo! ¡Si! ¡Toma! ¡Que me la has esquivao! ¡Si! Te la has comido de pleno pero la he esquivao muy bien! ¡Esto me esquivo! Tampoco! ¡Cuidado las bombas! ¡Cuidado las bombas! ¡La bombas! ¡Otra vez! ¡La bombas! ¡No! te la has comio? me la he comio, me la he comio, voy a ir con tu direccion es muy dificil manejar el submarino te he dicho a mil veces que en la bomba no se comen que te dan gases no te voy a ayudar cuidado trole pero que me ha aplotado ahi en la cuerda porque has tocado la cadena tonto no hay que tocar las cadenas arriba 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 sube 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 como se sube yo no se como se fuera al barco numérico teclao ah pero di lo antes si lo hemos dicho que era como un avion carapasa estoy fuera estoy viva chavales vamos timba yo que bajo el agua pierdo pero cuando voy a cuatro ruedas mira 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 como adelanto que viene que viene por ti se me da genial que tengo miedo mira mira u echo un tipo que viene que viene o ¿que pasa rius? ¿que pasa rius? que pasas rius? ¿que pasa rius? Madre mía Tonto que queda una vuelta Hay que una vuelta tonto Otra vez por el Kraken Otra vez por el estomago del Kraken tío Si pero ahora ya no lo sabemos No Tolino El Kraken ha dicho que le gusta el pollo frito Si te digo a mi lo que le gusta Al Kraken le gusta el pollo frito Al Kraken le gusta el pollo frito Al Kraken de verdad le gusta el pollo frito Al Kraken de verdad le gusta el pollo frito Pollo pollo frito Pollo pollo polluelo Venga estamos llegando estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estaba casado Ahora si Vamonos Ahora 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 Hasta luego No no te cogas el rebufo para nada Para nada a tu casa Hala Gracias por colocar en la curva Fuera 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 de mi camino Se lo pilla yo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pero por que corres tanto El mio no corre tanto Un placer Por que no he echado gasolina de la buena Tío Rákano Te ha entrado agua en el motor Te ha entrado agua en el motor Creo que yo Quien sabe Ahí si no te puedo decir nada Voy a tener que rindir Se me ha puesto en modo barco 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 Vale 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 Tengo que ganar esto Pues yo Pone en los comentarios Que pensáis que tengo que hacer pa ganar este partido Venga Darle anda la x Darle amor Levantar los brazos y darme energía Que gano Mira estoy en tu A mi Miras 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 a mi canal Tengo el rebufo de Trollino Tengo el rebufo de Trollino Eh No, 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 no No sea guarro Si lo tengo, lo tengo, lo tengo El cracker Hoy estamos, y adelanto a Trollino en 3, 2, 1, adelantado Uhhh, que rápido, ¿dónde estás? Riu, no te veo Estoy aquí, Trollino, tiene miedo No tengo miedo Ahora todo se decide, ¿sabes dónde, no? En las bombas Estoy recortando la curva porque me estoy acercando mucho a la pared Madre mía, os tengo ya Todavía no creo que haya muchas bombas, eh Hombre, en verdad hemos explotado mucho antes, no quedará antes, en verdad no va a quedar nada Seguro que se han vuelto a aparecer Si claro, pati, ostras, ah que ¡miren el primero! Si te espera Riu, te presento unas gallinas Arriba, 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 arriba Yo no espero a nadie Ahhh Ojojojojojojoj Riu es muy bueno Soy el mejor Si pijáis las bombas Os da el reprise, eh Sí, claro, reprise Tú sí que has hecho un buen reprise Píllala tú, píllala tú Ya la he pillado y voy a tope Sí, por eso es lo que veo aquí, ¿no? Eso tuvo que doler Como que no, tengo a Timba aquí ya a ojo Ahí estamos, a la X Ahí estamos ¡Hoy salido del agua! ¡Hoy salido del agua! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Adiós, Trollino! ¡Adiós, Trollino! ¡Voy a salir! ¡No, espérame! ¡Adiós, Trollino, te quiero! ¡Somos amigos de toda la vida! ¡Espérame! Sí, sí, de toda la vida, de toda la life Rikuri, ¿qué gano? ¿Qué gano? ¡Eh! ¡Que vais muy lejos! ¡Que vais muy lejos! ¡Hola! Es que río lo que no se espera, un guarro ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡Espérate, no! ¡Sí! ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Le pillé el rebufo! ¡Le quería ganar yo! ¡Soy el mejor jugador de GTA! ¡No me lo puedo creer! ¡Créetelo, créetelo! ¡Que te he reventado! ¡Soy el mejor jugador de GTA! ¡Soy el mejor jugador de GTA!